... para presidente municipal. De modo que hay una Comisión Nacional de Elecciones, una Comisión Nacional de Encuestas, y quienes opinaron fueron los ciudadanos. Los ciudadanos definieron quién va a ser su presidente municipal de Morena el próximo 6 de junio. Aquí vemos al 80% de militantes y a nadie no nos llegó la encuesta. ¿A quién le llegó la encuesta? ¿A quién le llegó la encuesta? A nosotros no nos llegó la encuesta, senador. ¿A quién le llegó la encuesta? ¿A quién le llegó la encuesta? ¿A quién le empezaron? La encuesta no es igual a la militancia. La encuesta no ha llegado, señores. Nos han impuesto candidatos desde el 2018. ¿Quién no vienen a los candidatos? ¿Ahora vienen 6 candidatos otra vez? ¡No, señor! ¡No, no, no! En el 2018 nos hicieron lo mismo. Y ahorita otra vez. Nosotros pusimos la primer piedra en Chihuahua, Morena. Nosotros fundamos Morena. ¡Eruy! Tranquilo. ¿A quién le llegó la encuesta? Tranquilo. Tranquilo. ¿A quién le llegó la encuesta? Tranquilo. 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 Primero que nada, tranquilidad. Primero que nada, tranquilo. Nuestro partido es un partido de institución. de instituciones internas. Tienen los mecanismos. Si hay alguien que en un momento determinado no está de acuerdo con el procedimiento. Nadie está de acuerdo. Nadie está de acuerdo. ¿A quién se le consultó? ¿A quién se le consultó? Escúchame. Si hay alguien que se inconforme con este asunto, puede recurrir a las instancias. La instancia es usted, señor presidente. Porque usted también tiene que ver en la elección de candidatos. Este es el partido de esta democracia que estamos construyendo. Esta es la política que nos enseñó André Manuel Cultivar. de traer a otras personas externas y que vengan y poner en política nosotros en Morena. Nosotros somos de izquierda, camarada. Aquí nacimos y aquí nos vamos a morir. No, la gente, la gente quiere respuestas y la encuesta no ha llegado. La encuesta no llegó a nosotros. La encuesta no llegó a nosotros. Que los medios, este es un espacio para los medios y con gusto, Lalo. Adelante. Buenas tardes, Eduardo Redondo.